Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos de nueva cuenta Venado News. Ya estamos listos el buen Vixi y yo para llevarles lo que fue el resumen de la jornada número ocho de este Ascenso MX. Partidos interesantes, Vixi, lo platicamos en el previo. Había dos partidos que llamaban poderosamente la atención que era el Alebrijes contra Tampico Madero y Dorados contra Zacatepec, así que les tendremos, por supuesto, cuentas de ello. ¿Qué les parece si arrancamos, Vixi? De una vez, el día de hoy, les pido disculpas por no dar los saludos, pero se nos vino el tiempo encima y pues tenemos que grabar inmediatamente. Así que nos vamos al Alberto Chivo Córdoba, hasta Toluca, Estado de México, en donde los Potros Guaem inauguraban este esta jornada número ocho, recibiendo a los Loros de Colima, en donde Loros se iba a ir adelante en el marcador, Vixi, al minuto tres apenas, prácticamente un gol de vestidor por parte de Luis García y los Loros de Colima ya le pegaban en el Alberto Chivo Córdoba a los Potros Guaem. Después vendría la reacción precisamente de los Potros y vendría un golazo de Dante Osorio al minuto treinta y dos para darle el empate parcial al conjunto del Estado de México. Uno por uno al minuto treinta y dos, pero habría un penal en la segunda parte, un penal a favor de Loros de Colima y sería Víctor Mañón, quien al setenta y seis pondría las cosas dos goles por uno para darle cuatro puntos importantísimos a Loros de Colima. Perdóname, Vixi. Cuatro puntos importantísimos para Loros de Colima y además Víctor Mañón llega ya a siete goles en este apertura dos mil diecinueve del ascenso MX. ¿Qué te parece Vixi? Si nos vamos ahora hasta Zacatecas, Zacatecas, los mineros recibían a los cafetaleos de Chiapas. ¡Qué golazo! Al minuto treinta y cinco por parte de Manu Pérez, quien la empalmaría de pierna derecha y para dejar parado a Carlos Velázquez, no es cualquier cosa, ¿eh? Al minuto treinta y cinco, Manu Pérez ponía adelante a los mineros de Zacatecas, prácticamente era ya una victoria cantada para los mineros, pero en tiempo de compensación después de una expulsión sobre Roberto Nurce, cafetaleros iría al ataque y al minuto noventa y dos aparecería ahí un balón en un rebote y llegaría Lisandro Echeverría, ex de los potros de hierro del Atlante, para darle el empate a los cafetaleros y darle todavía un poco de oxígeno, ¿no? Al místico Pereira que no sé qué hubiera pasado si hubiera habido derrota para los cafetaleros una vez más, así que empate a uno y división de unidades entre mineros y cafetaleros. Vámonos al templo de la fe, vámonos al templo de la esperanza, es decir, al Marte R. Gómez, con el maestro Reynoso. ¿Ves cómo eres un hombre de poca fe tú? No, le funcionó y tengo que decir que yo pudiera ser el talismán de Correcaminos porque al apoyarlo las dos semanas anteriores lo apoyé contra el Catepec y mira, los resultados, ahí están. Ahí se van dando los resultados. Vixi es un hombre de mucha fe, al igual que Carlos Reynoso y los Correcaminos le pegaron milagrosamente. Esto no es broma, no es 28 de diciembre, esto es el resultado del fin de semana, sin lugar a dudas. Correcaminos por fin ganó, es la jornada 8 y por fin sumó de 3 el conjunto del maestro Reynoso. Al minuto 7, Tony López pondría el 1 por 0, qué buen gol y además, Matías Britos falló un penal en este partido. Todavía se dio el lujo, pero Gavino Espinosa sacó muy bien el penal. Tony López ponía el 1-0, después al minuto 48, Matías Britos le sacaría la espina de ese penal fallado y de cabeza, pues prácticamente es la especialidad de la casa, ¿no? El cabeceo de Matías Britos y pondría las cosas dos goles por cero. Gavino Espinosa, por supuesto, pararía un penal, pero ya no podría con ni con el fogonazo de Tony López, ni con el cabezazo prácticamente en el área chica, ¿no? De Matías, de Matías Britos. Vámonos al estadio Andrés Quintana Roo. Los potros de hierro del Atlante recibían a los leones negros de la Universidad de Guadalajara al minuto 18. Alfonso Luna, ¿te acuerdas su carrera con Pumas Morelos en el ascenso MX? Muchos años estuvo Alfonso Luna por acá y bueno, así empezaría con un desvío de Alfonso Luna para dar el 1-0, después al minuto 35, Federico Rasmussen pondría el dos goles por cero, una ventaja importante para los potros Guaim, que la podrían mantener más allá de que al 87 aparecería Omar Bravo para poner el 2-1, que fue nada más para recortar distancias, pero que es un gol muy importante para Omar Bravo porque además de que marca y ha marcado ya en los tres equipos más importantes de Jalisco, como lo es Atlas, Chivas y ahora los leones negros, pues pasa también ya a la historia, ¿no? De que viene del retiro y se hace presente en el ascenso MX con los leones negros, ¿no? Dos goles por uno, victoria para los potros sobre los leones negros. Alebrijes recibía al Tampico Madero en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, ya lo pronosticábamos que iba a ser un buen partido de fútbol, llegaba el líder general en frente de el tercer lugar de la clasificación. Adrián empezaría con gol de Eder Cruz de Tampico Madero al minuto 23, ponía en ventaja al cuadro visitante. Al 32, Adrián Marín empataría con un balón que queda en el área después de un rebote, la empalmaría para vencer al arquero, al Pocho Jiménez, al guacho Jiménez y ponía el uno por uno. Más tarde, Ronaldo Prieto taladaría la defensa por el sector de la derecha y pondría el dos goles por uno. Nuevamente la ventaja de Tampico Madero que ya se estaba relamiendo los bigotes, ¿no? De sacar cuatro puntos del hito, pero al 91 llegaría Daniel Cisneros para poner empate a dos goles. Buen partido de fútbol, división de puntos entre Alebrijes y Tampico Madero. Vámonos a la pecera más grande del país, a la pecera más grande de Lumaya, en donde los Dorados de Sinaloa recibían al club atlético Zacatepec. Dorados lo empezaría ganando apenas al minuto ocho, Daniel González pondría el uno por cero y prácticamente ocho minutos después, por ahí del dieciséis, Fabián Bordagaray adelantaría todavía más al gran pez, dos goles por cero, prácticamente se veía venir una catástrofe, ¿no? Para los cañeros, pero eso parecía, pero mantuvieron la calma, mantuvieron la fe como Carlos Renato. No, ellos no son de fe, ellos son de trabajo y de hacer las cosas bien. Al ochenta y cinco parecería mi Rodriguapo, mi Rodrigol, con un gran servicio de Elvis Sousa, ¿no? Que nada más la para y así manda el servicio. De cabeza aparecería Rodrigo Prieto el ochenta y cinco y dos minutos más tarde el ochenta y siete, nuevamente jugada por el sector de la derecha, manda en centro, es Iván Moreno quien recentra y llegaría Rodriguapo, Rodrigol, para poner el dos goles por dos final. Qué buen testarazo, ¿no? De Rodrigo Prieto, como un latigazo, estuvo muy bueno. Dos goles por dos, empate también, división de puntos, así que así estuvieron las cosas. Le sudó, efectivamente. Por último, vamos, vamos bien, sí, vamos bien, por último, los toros de Celaya recibían a los venados de Mérida de nuestro amigo Armando Navarrete y compañía y sería un partido muy muy apretado de un solo gol y sería Luis Sánchez al sesenta y uno quien le daba cuatro puntos muy pero muy valiosos a los venados de Mérida que regresan nuevamente a la victoria y que le paran, ¿no? Le ponen el freno a los toros de Celaya de Héctor Elpiti al Tamirano, así que victoria de los venados. Vamos a revisar rápidamente la clasificación, Vic, cómo quedan las cosas y es que no se movieron para esta jornada los primeros tres lugares. Alebrijes mantiene el liderato con 16 puntos, le sigue con la misma unidad de puntos Zacatepec. Tampico Madero llega a 15 unidades en el peldaño número 3, le siguen los potros de hierro del Atlante con 15 puntos, los dorados están en el 5 puesto con 13 unidades al igual que cimarrones en el número 6 y los venados de Mérida que ya llegan a 13 puntos con esta victoria de visitante. Loro de Colima en el lugar número 8 con 11 puntos, Mineros de Zacatecas con 10 en el 9, en el décimo peldaño la Universidad de Guadalajara con 10 unidades, Celaya con 9 en el lugar número 11, Cafetalos de Chiapas con 7 puntos en el 12 y como penúltimo lugar ahora ya aparece Correcaminos con 7 unidades y los potros del Estado de México en el último lugar con 6 unidades se nos está desinflando potros aunque no juega mal al fútbol hizo buen partido contra contra Loros de Colima el viernes pasado en el Alberto Chivo Córdoba pero bueno así están las cosas así está la clasificación y vámonos ahora a revisar los mejores goles del fin de semana Vixi y para eso arrancamos en Culiacán Sinaloa las cosas iban dos goles por cero a favor de los Dorados cuando aparecería el señor Elvis Sousa vean nada más como para el balón de pierna zurda manda el centro y aparecería Rodrigo Prieto con un gran cabezazo para vencer a Gaspar Servio y poner y darle esperanzas a Zacatepec en este partido al minuto 85 que buen gol por parte de Rodrigo Prieto lugar número 4 nos mantenemos en la pecera más grande de México lo que vale la pena Vic en esta jugada es precisamente el toqueteo las triangulaciones que tiene Dorados de Sinaloa para que llegue Fabián Bordagaray con un derechazo impotente imponente pero vean nada más cómo cómo se cómo se unen los futbolistas de de Dorados cómo se encuentran cómo hacen paredes cómo triangulan y lo de Fabián Bordagaray es qué buen derechazo para vencer al Superman Alejandro Duarte y así lo festeja Bordagaray. Vámonos al gol número 3 esto sucedió en el Vega Villalba de Zacatecas Zacatecas Mineros al abordaje balón por derecha va al centro y el Manu Pérez no lo piensa dos veces y hasta como de bote pronto la empalma de pierna derecha y deja parado a Carlitos Velázquez que ha sido uno de los mejores porteos de este ascenso MX hasta el momento que golazo por parte de el Manu Pérez. Vámonos al número 2 esto sucedió en el Alberto Chivo Córdoba Colima iba ganando un gol por cero y aparecería Dante Osorio y ante la salida del arquero de Colima la verdad es que eso hace que le dé más valor al gol porque lo tiene encima simplemente se la cucharea hace la vaselina y hace un golazo Dante Osorio el día de hoy está en el número 2. ¿Te gustó Vixi? Sí, estuvo complicado ¿no? elegir el 1 y el 2. Estuvo complicado. Tú te quedas con este y el número 1 nos vamos hasta el templo de la fe, el templo de la esperanza, no importa si no trabajas en la semana, si tienes fe los resultados llegarán. Respiren hondo conmigo. Si no nos muere usted, mi pastor, nada nos faltará. Carlos Reynoso, tú eres mi pastor, nada nos faltará. Después de esta, de este mantra ¿no? Después de esta meditación que la hizo Tony López, tiro de esquina a favor de Correcaminos, hay un, hay un rebote, le queda a Tony López, hace una magia hacia adentro, se quita la marca de cimarrones y mete un surdazo espectacular. ¿Qué golazo de Tony López? Con este se abría el marcador allá en Ciudad Victoria de Tamaulipas y este es el gol de la fe, este es el gol a la esperanza. Hay que tener fe en esta vida. Hay que suscribirse a Venado News, simplemente usted le da en donde dice suscribirse, le pica, automáticamente le da también en la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos algún material y todo esto lo llenará de fe, de esperanza y podrá usted salir adelante en su vida. ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¿Qué golazo de Tony López? Queda en el número uno, si ustedes están de acuerdo o no, háganoslo saber en sus comentarios. La, el goleo queda de la siguiente manera rápidamente Vixi, como número uno está Víctor Mañón, que ya lo platicábamos, llega a siete goles, después le sigue mi Rodriguapo, Rodrigo Prieto con cuatro goles después del doblete, pero también ahí ya está Matías Britos con cuatro anotaciones y le sigue, bueno, el Mini Lara, Diego Jiménez de Alebrijes, ambos futbolistas y Kevin Magaña también con tres anotaciones, al igual que Giovanni Hernández de Zacatepec, es decir, que hay tres futbolistas de Zacatepec con cuatro y con tres goles, así que va bastante bien la cosa, ¿no? Me gustaría destacar en esta jornada, Vic, si me lo permites, me gustaría destacar a Miguel Tejeda. El arquero de los loros de Colima tuvo una gran actuación, hay que agradecerle en gran parte, me parece que le dicen el Neuer, el Neuer de Colima, entonces, de verdad, agradecerle a Miguel Tejeda la actuación que tuvo contra los potros Guaén porque fue muy pero muy destacada, en gran parte los cuatro puntos son por la actuación de Miguel Tejeda, arquero de loros de Colima y también a destacar, por supuesto, el doblete de Rodrigo Prieto, que llega para en dos minutos sacar las papas del fuego a Zacatepec contra los dorados allá en la pecera más grande de nuestro país, ¿no? ¿Estás de acuerdo que hay que destacar a estos dos futbolistas en esta jornada? Número ocho. ¿Mandé? Rodrigo Prieto nada más anotado de visitante. Solamente. Contra Alevíges no, no marcó por circunstancias de fe y otras cosas, pero es el talismán del Zacatepec afuera, ¿eh? Exactamente, no se le ha dado todavía celebrar en el Coruco Díaz, esperemos que lo haga pronto. Señores, hasta aquí la meditación del día de hoy, recuérdelo, no puede ir por la vida trabajando nada más, ¿no? No puede ir por la vida esforzándose nada más. Usted lo que tiene que hacer es simplemente tener fe. Tener fe, tener esperanza y con eso cualquier cosa que usted se proponga, cualquier cosa la va a conseguir. Desde su sillón, cómodamente, viendo Venado News, si usted tiene fe y esperanza, va a tener todo lo que usted quiera tener. Palabras de Carlos Reynos. ¡Ay! Ya, Vic, si no seas payaso. Nos vemos a mitad de semana, ¿no? Por ahí, con lo que va a venir siendo la jornada número nueve, así que que pasen una gran semana, señores. Saludos.